Hola, hoy voy a contarte sobre una aplicación que está causando furor en todo el mundo y Argentina no quedó al margen. Zara, palabra árabe que significa honestidad, te permite a vos recibir comentarios o preguntas de forma anónima que no podés responder por la misma plataforma. A las publicaciones anónimas que recibís las podés responder como una imagen a través de Facebook, Twitter e Instagram. Para utilizar Zara necesitas registrarte con una cuenta de mail y un nombre de usuario que crearán una web personal desde donde vos podés comenzar a realizar comentarios a todos tus contactos. Si vas a usar esta aplicación, tené cuidado, porque bajo el anonimato podés recibir comentarios ofensivos y eso no está nada bueno. Si el video te gustó, dale like o compartilo. Y si querés dejar una sugerencia, escríbila en la caja de comentarios. Eso fue todo, nos vemos.